Música Eba a acampar la tropa masculina A duras penas si llegan a medirla Música Eba a acampar la tropa masculina A una vez nos caminaron Música Eba a acampar la tropa masculina Música Eba a acampar la tropa masculina Cuando llegaron a medirla se acotaron Música Por descansar el primer día desperdiciaron Música Música Eba a acampar la tropa masculina Y en la noche te he respetado Música Música Y en la noche te he respetado Música Eba a acampar la tropa masculina Música Para empezar se cayó un aguacidazo, para el viernes vas a olvidar, el equipo terminó el papá hoy. E, 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 e. En otro viaje se fueron a tres piedras, y el chapea cuando tocó todo y cuerdas. A lo mejor se cañaron, la dejo que a mí se acorre a la mar. E, 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 e. En esta corte los noches miembros con él, Y los demás, por favor, con él, 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 con Que no se crea que esto es una pedrada Y es una copa que se refleja, eh, verdad es una coincidencia, eh, 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 eh Y la verdad es que cuanto al cultismo Ay, no me quejo, porque es lo mismo Ay, no, 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 no Pongas atentos para irme en la oreja, no para otra Brandtoribel, no me echen del我覺得 hoy.